Es un lugar donde puedo vivir, es un lugar donde puedo soñar y reír, es mi familia, es un lugar donde existe el amor y cuando frío existe el calor del hogar, es mi familia. Es un lugar donde puedo crecer y los valores eternos puedo conocer, yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Es un lugar donde puedo vivir, es un lugar donde puedo soñar y reír, es mi familia. Es un lugar donde existe el amor y cuando frío existe el calor del hogar, es mi familia. Es un lugar donde puedo crecer y los valores eternos puedo conocer, yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Es un lugar donde puedo vivir, es un lugar donde puedo soñar y reír, es mi familia. Es un lugar donde puedo crecer y cuando frío existe el calor del hogar, es mi familia. Es un lugar donde puedo crecer y los valores eternos puedo conocer, yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo porque en ella existe amor, yo creo en la familia porque con ella cambiará mi nación. Yo creo en la familia que Dios me dio, yo creo en la familia. Yo creo en la familia.